El 8 de febrero del año 2003, el jefe de la policía local de Andoain, Joseba Pagazaur Tundúa, fue asesinado por ETA en el bar de Aitona, de esa localidad quipuzcuana. Cuatro tiros a bocajarro en la cabeza, el hombro y el estómago. Había abandonado su militancia a Berchale, convencido de la vía política, para ingresar en el Partido Socialista de Euskadi. El alcalde y los concejales de Euskale Rita Rock, que gobernaban en el municipio, se negaron a condenar el crimen. El 12 de mayo de 2005, la madre de Joseba, Pilar Ruiz Alvisu, le escribió una carta abierta a Pachi López, líder de los socialistas vascos, para decirle que el que pacta con los traidores, se convierte en traidor. Dirigiéndose a los socialistas, aseguró, haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son, que solos se han quedado nuestros muertos. A mí no se me dice como me dijeron, no, no, no negociaremos. ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Negociando? Sí, negociando. Es que ya lo tenían negociado de antes. No ahora negociando. Porque, pues según Notegui, en el año 2000 ya estaba aquí negociando. ¿Qué es esto? Traidores, más que traidores. Y tal como dijo Pilar Ruiz Alvisu, los socialistas han hecho cosas que nos han helado la sangre. Pedro Sánchez ha convertido a los Bildu Tarras en sus socios prioritarios, a pesar de que siempre había prometido que jamás pactaría con ellos. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Pero nos ha mentido y ha pactado. Y le hemos visto haciendo constantes concesiones al nacionalismo vasco, como traspacharle las competencias en materia de prisiones y guiños evidentes a Bildu, como lamentar el suicidio de una etarra en la cárcel cuando nunca ha tenido un gesto hacia las víctimas. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostierra. De Martutene. Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Y ahora pretende que le creamos cuando dice, con un no rotundo, que no escarcelará a los etarras a cambio de los votos de Bildu. Pero Otegi ha confesado ante los suyos que el precio de su voto para votar a favor de los presupuestos es justamente eso, la escarcelación de los presos de ETA. Pero su bien, aunque alguno de estos tiempos le dicen que tuvo sus propiedades que se se ponen a la señora presidenta, etc. El truque ha sido muy fácil, solo bastaba con que un individuo que militaba en ETA, que ha sido condenado por pertenencia a banda armada y por secuestro, comparezca en público para decir que todo ese dolor fue una pena. El personaje se llama Arnaldo Otegi, es el jefe de Bildu y en ningún momento ha pedido perdón, ni ha condenado el terrorismo, ni se ha mostrado dispuesto a colaborar con la policía para esclarecer los crímenes que aún siguen sin resolver. Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Y tras estas palabras vacías, todos los corifeos del PSOE y de Podemos salían a aplaudir, a decir que esto es un hecho histórico, que los bildutarras son gente con la que se puede pactar. Y Pachi López, el que nos llega a la sangre, el primero. Allá hay una especie de enmienda a lo que fue su propia existencia, a su propio papel en el pasado como sostenedor de quien provocaba esta violencia. Por lo tanto, valoramos que reconozcan ese sufrimiento provocado por tantos años de terrorismo. Valoramos que se comprometan, como dicen, a mitigarlo, como contigo dicen en el comunicado, porque hay heridas que ellos pueden ayudar. Esto es lo que se llama traición política. Una cosa curiosa. Bueno, estamos negando que ETA existe, pero a la vez le están agradeciendo a Otegi que diga que la venta esas... Que se vuelven buenas los enterras. Esa muerte, con lo cual parece que es el portavoz de ETA. Y además, inmediatamente Otegi dice que los presos de ETA que sean liberados. Es decir, tenemos al representante de ETA, que se llama Otegi, haciendo declaraciones en nombre de ETA, en nombre de las familias de los presos de ETA y dando el pésame por las acciones que ha hecho ETA. Pero si me permites, Juan de, no simplemente haciendo declaraciones, es que lo que dijo Otegi en esa rueda de prensa, como se le quiera llamar, era la lectura del mismo párrafo que se leyó el día que ETA declaró el alto, el fuego. Correcto. Porque estos, estos, es que no se puede mover ni un punto ni una coma. No sea que vayamos a meter la pata. Con lo cual, actuaba como portavoz de ETA. Hombre, claro. Igual que hace unos días, Merchev Purua actuaba como portavoz de ETA en el Congreso de los Diputados leyendo lo que han escrito los presos de ETA. Efectivamente, pero vamos a ver, pero es que yo, claro, aparte de lo que hablábamos antes, pues que estas palabras, es que son humillantes, no, es que yo prefiero que no diga nada. Pues este terrorista, confeso, este fue el que dijo, pues cuando le preguntaron que sintió él tras el secuestro y el asesinato de mi hermano, aquel sábado 12 de julio, que no se acuerda, estaba en la playa. Dijo que para él fue un día normal y corriente, que era un día de sol, entonces que estaba dando un paseo por la playa. Este es el terrorista que este hoy se sienta a negociar y es el que ordeno y mando en el gobierno socialista. Escuchando las declaraciones de Pedro Sánchez decía, lo diré 5 y 20 veces, no me sentaré a negociar con Mildu. Pues se ha sentado a negociar con Mildu. Por eso que cuando ante una pregunta que le hicieron del grupo parlamentario popular, creo que fue el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que le preguntó si va a aceptar el chantaje de Otegi de presos por presupuestos, cuando dijo que no, dije, eso es que sí, porque claro, desgraciadamente nos tiene acostumbrados a la mentira y todo lo que dice que no y lo negaré una y veinte veces, pues luego al final todo eso se transforma en algo afirmativo. Y termino ya. Desgraciadamente, toda esta hoja de ruta que estamos viendo, que vemos cómo se va cumpliendo, ahora, bueno, pues queremos vender, que los presos ahora se han reconvertido, que los presos son buenos, que los presos hacen un gesto con las víctimas del terrorismo y que ya no van a volver a humillar a las víctimas en espacios públicos. Quiero decir que es mentira porque creo que se acaba hoy el correo que a lo largo de este año han sido varias iniciativas en favor de los homenajes de ETA que Bildu ha votado a favor en los ayuntamientos, en los diferentes ayuntamientos del País Vasco, con lo cual, bueno, pues se ve que su idea, desde luego, es mantener esos homenajes, pero a mí lo que más me preocupa de toda esta hoja de ruta es el punto final, que ese punto final va a ser no solamente que los presos van a salir a la calle, ese punto final es que las calles, que tú lo decías muy bien, Ana, las calles del País Vasco están tomadas por Bildu, pero ¿cómo no van a estar tomadas por Bildu si se sienten legitimados, amparados y protegidos por el gobierno de España? Están, vamos, que se han venido arriba, por supuesto, y ahí estamos, pues esas continuas amenazas y coacciones que se están lanzando a los jóvenes y a todas las personas que no pensamos, afortunadamente, como ellos, que también somos muchos en el País Vasco los que no pensamos como ellos. Pero, desgraciadamente, esto va a culminar en el que en el País Vasco veremos las diputaciones y los ayuntamientos gobernados por Bildu, con el apoyo del Partido Socialista, y lo peor es que todo este blancamiento va a llevar a que Otegi pueda ser el próximo lendacari del País Vasco. Eso va a ser el punto y final, aparte, bueno, de intentar, Sánchez, de mantenerse en el sillón de la Moncloa, que yo siempre he dicho, cuando el centro derecha llegue a la Moncloa, yo, desde luego, antes de que se cambie ese sillón, quiero probarlo porque tiene que ser muy cómodo, porque todo lo hace por mantener ese sillón. De verdad, ya fuera bromas aparte, realmente, todo esto lleva a un blancamiento para que Pedro Sánchez se pueda mantener en el poder, pero también para que Otegi pueda ser el próximo lendacari de todos los vascos. Y, desgraciadamente, me duele pensar y decir esto, pero realmente todo este camino nos va a llevar a eso, nos va a llevar a eso. Estoy plenamente convencida. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Si en el año 2011 no se hubiera legalizado a Bildu, nada de lo que está ocurriendo ahora estaría pasando. Para empezar, porque este presidente indeseable que tenemos no habría tenido la opción ni la posibilidad de pactar con un partido que no existiría porque sería ilegal. Y, además, los separatistas y los nacionalistas tienen otras opciones, porque no es que no existan partidos separatistas a los que se pueda votar, existen, claro que existen, y tienen los mismos fines, la independencia del País Vasco. Y en Cataluña, bueno, vamos a hablar solo del País Vasco. Comparten fines. Por lo tanto, los votantes separatistas, que desgraciadamente son muchos, tenían opciones para poder votar. No era necesario legalizar políticamente a ETA. Y si no se le hubiera legalizado, este indeseable presidente que tenemos no habría podido pactar con ellos. Eso por un lado. Y, segundo, acabamos de ver las declaraciones de Otegi pidiendo perdón y tal y cual. Suenan bien. Bueno, pidiendo perdón no exactamente. Bueno, bien. Lamentando. Diciendo que ahí va lo que habéis sufrido. Sí, sí, sí. Lamentando, como que se tropieza. Pero lo que no hemos visto aquí, y que, bueno, todos debemos de recordar, yo creo, fue cuando al día siguiente le grabaron en un mítin con los suyos diciendo, vamos a aprobar los presupuestos porque a cambio vamos a sacar a todos los nuestros, y dijo los nuestros, a la calle. Y cuando dice los nuestros, se refería a los pocos terroristas que quedan en la cárcel, que son los peores, porque son los más criminales, los que más han matado, los que más años de condena tienen, que por eso siguen ahí. Y claro, están buscando fórmulas porque, ¿cómo sacas tú de la cárcel a un asesino que ha sido condenado a 3.000 años hace 10? Y que ahora, con la prisión permanente revisable, tiene que estar un mínimo de 25. ¿Cómo lo hacen? Pues están buscando fórmulas. Y por ejemplo, y te lo quería haber dicho antes, Marimar, pero tiene que ser, para mí lo es, yo creo que, igual que, o sea, quiero decir, cuando a tu hermano lo mataron porque chantajearon al Estado para que escarcelara a los terroristas de ETA. Para que los acercaran a las prisiones del País Vasco, a los 400 de ETA. Y no los acercaron, no los acercaron, y tu hermano fue asesinado. Murió por eso, ver cómo los acercan ahora, y no solo eso, sino que se les escarcelan, nos hace reflexionar mucho. Es un escarnio, es un escarnio. Y los españoles no nos merecemos lo que nos están haciendo, no nos lo merecemos. Es que lo que se ha legalizado, Ana, realmente con Bildu, es la violencia en el poder político. Se ha legalizado la violencia y al criminal en las instituciones. Es que ese es el peligro. Es que esto no es un tema ya de ideología, es un tema de humanidad. Es que el Partido Socialista ha permitido y ha pactado con un partido político que ha llegado donde ha llegado gracias al asesinato. De hecho, internamente, ETA, en Bildu, tiene esa tensión. Porque saben perfectamente que Otegi está tranquilamente en las instituciones y está cobrando un sueldo del Estado y está tal, gracias a los asesinatos que cometieron una serie de personas que siguen en la cárcel. Entonces, los familiares lo que están diciendo claramente es oye, tú no estarías ahí si mi hijo no hubiese asesinado a toda esta gente. Así que ya estás haciendo algo para traer a mi hijo. Ellos internamente tienen una tensión muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque su origen y su fuerza para estar en lo político ha sido el asesinato. Lo que hemos legalizado, curiosamente, es que en el gobierno de España, a través de Bildu y el pacto que ha hecho Pedro Sánchez, sea el criminal el que pueda dictar las leyes sobre las que gobernar, sobre el resto de los españoles. Es que ese es el peligro. No es un tema de izquierdas o de derechas. No, no. Es una cuestión moral. Es una cuestión moral que tienen que pensar todos los españoles cuando votan. Y de todas maneras, que no lo decimos, y habría que estar diciéndolo constantemente, porque el mayor error histórico que se ha cometido en España con respecto al terrorismo ha sido confiar en el PNV. El PNV le ha susurrado al oído a todos los gobiernos de España. Y todos los gobiernos de España han seguido sus nefastos consejos, sus traidores consejos. Y eso es lo que ha impedido, lo que ha hecho posible que ahora el constitucionalismo, antes llamado constitucionalismo, ahora ya no queda nada en el País Vasco ya, pues haya desaparecido. Y que el PNV sea cada vez más fuerte. Y tengo que decir que realmente tampoco vamos a notar mucho. O sea, es una indignidad y una inmoralidad y es un fracaso absoluto colectivo que Bildu llegue a gobernar y que Otegui en su día pueda llegar a ser... Bueno, Bildu ya gobernó, recordad que prácticamente Guipuzcoa era prácticamente de Bildu. Claro, de imputación foral era de Bildu, era de ETA. Pero si llega a ser presidente de la comunidad autónoma va a ser un fracaso absoluto. Pero tampoco vamos a notar mucha diferencia en el sentido de que el PNV es igual de nacionalista que ellos. Exactamente igual. Y persiguen los mismos fines. Lo único que unos son más de izquierdas y los otros son más de derechas. Y se van a pelear entre ellos. Pero a mí, como española, como vasca española... Sí, pero Ana, estarás conmigo que por mucho que no compartamos absolutamente nada del PNV, Urcullu, que no comparto absolutamente nada con él, no es un terrorista. El problema es que podemos tener del Endacaria un terrorista, Ana. Eso es brutal. O sea, es que eso me parece ya lo más humillante. Por eso te digo que son los terroristas como presidentes. O sea, yo espero que se impida. Es que eso no es haber derrotado a ETA. Evidentemente eso no es derrotar a ETA. Todo lo contrario. Es una victoria para ellos. Que le hemos visto esposado. Hemos visto como le metían la cabeza en un coche. Le hemos visto en un juicio. Le hemos visto en la cárcel que puede llegar a ser Endacari. La verdad es que sería una cosa realmente espeluznante. Pero bien es cierto que el PNV es un partido traidor. Lo ha sido siempre. Pero lo fue ya en la guerra civil, cuando flirteaba con cambiar de bando y ese tipo de cosas. Lo fue cuando apoyó unos presupuestos a Rajoy y luego le votó una moción de censura. Lo fue susurrando, como bien dice Ana Velasco, al oído a todos los gobiernos. Haciendo promesas a cambio de concesiones para luego irse al mejor postor. Pero parece ser que en política nos estamos acostumbrando a las traiciones. Hacemos una pequeña pausa y buscamos la reflexión final a un programa como el que hemos hecho hoy. Volvemos en cuatro minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900 731 22 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el pino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pedro Sánchez ha pactado con Bildu. Los albaceas del terrorismo se han convertido en socios del gobierno. Y a los socialistas les debemos recordar las palabras de la madre de Pagarzau Tundúa. Están haciendo cosas que nos hielan la sangre. Y se revuelven cada vez que se lo recuerdan. Lo vimos en el Congreso cuando Don Elorza negó la existencia de ETA para decir que lo que hay son franquistas. No sean tan miserables. Dejen ya en paz el terrorismo de ETA. ETA desapareció. ETA no está aquí. Aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay es franquistas. Y lo que hay es unas derechas de vocación golpista. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, puso a O'Donnell Orza en su sitio recordándole que fue él quien llamó franquista a Gregorio Ordóñez y que lo siguiente fue su asesinato cuando ETA le pegó un tiro en la nuca. No nos insultan cuando suben a esta tribuna y califican a la oposición con apelativos de los más variados, incluso diciendo que tenemos un espíritu golpista. Y si además quien lo califica y nos califica de franquistas es el diputado O'Donnell Orza, no seré yo quien le conteste, sino que haré mí la réplica que Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, le dio en el diario Vasco el 20 de julio de 1998 bajo el título a mi querido amigo Lorza. Casi cometo la torpeza de contestarte al mismo nivel rastrero que tú demuestras. Me coges en un momento en el que estoy tremendamente cansado de esta política de alpargatas, de calumnias y de mentiras y de usar como único argumento el insulto. En nuestro ayuntamiento importa muy poco el trabajo que desarrollas o la iniciativa que se proponga. Basta con no comulgar con unas siglas para ser objeto de todo tipo de desacreditaciones. Usted llamó a Gregorio Ordóñez, franquista. Lo siguiente fue el tiro de ETA y su asesinato. Y ahora lo están volviendo a hacer. Sentarse con los malos para que parezca que son buenos, olvidar los asesinatos, los coches bomba, los tiros en la nuca, los secuestros, los ametrallamientos, las bombas Lapa, los niños muertos, las personas mutiladas, las viudas, las víctimas, la sangre derramada y el dolor causado. La izquierda dice que todo eso tenemos que olvidarlo y darle las gracias a los etarras porque han dejado de matar y por ese gesto con el que nos obsequia Otegui. Yo creo que es de justicia y sobre todo de demócratas reconocer este paso, que es importante reconocer este paso y que todos los demócratas tenemos que estar empujando para avanzar por este camino y también, como digo, reconocer este paso que es importante para todos y para todas. Lo que faltaba. Ahora les tenemos que dar las gracias. Yo he estado viendo estas imágenes y de verdad se me revuelve el estómago de ver cómo la bancada socialista puede aplaudir esas barbaridades. Ver cómo la bancada socialista puede aplaudir cada vez que el partido socialista vota en contra de cualquier iniciativa, venga de donde venga, a mí me da igual del partido que la presente, pero vote en contra de cualquier iniciativa que va encaminada a defender la dignidad y la memoria y la justicia de las víctimas. Lo vimos hace unos días votando en contra de esa iniciativa de Ciudadanos, de la que hablaba Daniel Portero, para prohibir los homenajes de ETA y votaron en contra. Le hemos visto cómo en otras sendas iniciativas en esta vía han votado en contra, tanto en el Senado como en el Congreso. Les hemos visto votar en contra en iniciativas presentadas también para condecorar a policías y guardias civiles y han sido capaces de votar en contra. Y sobre todo, de verdad, tú lo estabas comentando, Javier, o sea, ya no es que hayan olvidado las bombas, el tiro a la nuca. A mí, de verdad, eso es lamentable, pero me parece todavía más doloroso, de verdad, que el Partido Socialista haya olvidado, ya no las víctimas, sino a sus propias víctimas. Que cabe recordar que todos y cada uno de los cargos públicos socialistas o militantes del Partido Socialista, fueron asesinados por defender esas siglas, por defender la ideología del Partido Socialista, como lo fue asesinado mi hermano. Mi hermano no fue asesinado por ser Miguel Ángel Blanco, mi hermano fue asesinado por ser militante y concejal de un partido constitucionalista como es el Partido Popular. Yo, sinceramente, yo si viera que mi partido da la espalda y humilla de la manera que lo está haciendo el Partido Socialista a sus víctimas, yo te aseguro que no habría micrófonos en España, desde luego, para que yo pudiera hablar y gritar y denunciar esa humillación constante a la que nos está metiendo y sometiendo el Partido Socialista. Es que me parece lamentable, de verdad, que se me revuelve el estómago ver como el Partido Socialista, de verdad, aplaudía esas palabras que no eran más que humillantes, de verdad, de Odón en Lorza, de Pachi López, Pachi López, y con eso termino, Juan, de que para mí fue el mayor plus, como se suele decir, y dicen ahora los jóvenes, cuando fue el Endacari, que fue el Endacari del País Vasco, además en un momento donde Riva Tassón había sido ilegalizada, donde no tenían presencia en las instituciones, donde tuvo la oportunidad, y así lo hicimos nosotros, en ese gesto de fe, de buena fe, del Partido Popular entonces del País Vasco, de permitir que Pachi López fuera al Endacari, con el objetivo de intentar cambiar las cosas, era la primera vez que un constitucionalista gobernaba una comunidad autónoma como el País Vasco y fue el mayor plus, porque es que no hizo absolutamente nada, así lo vimos en las siguientes elecciones, cómo perdieron y cómo el Partido Nacionalista Vasco, desde luego, volvió a recuperar todos los votos perdidos. La verdad es que es lamentable ver lo que estamos viendo y escuchar lo que estamos escuchando, de verdad. Pues mira, yo es que lo que veo sobre todo con esas declaraciones de Odón en Lorza, es que me parece como esa fase de la borrachera, cuando llega y dice la negación de la evidencia, está diciendo o acusando a la oposición, a todo aquel que no piensa como él, que son golpistas, pero está como un insulto, porque no hay ninguna prueba, porque evidentemente nadie de la oposición ha dado un golpe de Estado. Sin embargo, en sus filas tiene personas que han sido condenadas, como socios, Otegi ha sido condenado por pertenecer a ETA y tiene también como socios a todo el independentismo catalán, que sí que ha dado un golpe de Estado. Entonces, claro, dices, no estamos viendo la misma realidad. Usted me está diciendo que alguien que a usted no le gusta porque tiene una idea distinta, usted lo descalifica precisamente con el calificativo que realmente tiene por sentencia judicial los socios de su gobierno por pertenecer a ETA y por dar un golpe de Estado en Cataluña. Es la negación de la evidencia. Entonces, cuando estamos en la negación de la evidencia, el problema es que vamos a una crisis de humanidad en España. El hombre, la dignidad, la libertad, la justicia, están en peligro, porque se está negando la evidencia de que justamente aquel que miente, aquel que realiza crímenes, asesinatos o un golpe de Estado, esa gente la están poniendo como ejemplo y encima son los que van a dictar las leyes para gobernar al resto de españoles. Entonces, estamos en una crisis realmente crítica. No estoy exagerando. Es que es crítica. Es que está ETA en el gobierno. Vamos a ver. Todo esto del franquismo es gravísimo porque aquí hay otra estrategia evidente, que es la de resucitar una época de la historia que terminó hace 46 años para criminalizar a una determinada ideología de hoy totalmente respetable que está representada en el Congreso y a la que votan millones y millones de españoles. La ley de memoria democrática es absolutamente totalitaria, totalitaria porque quiere imponer una única visión de la historia. Y además, con ello, lo que se pretende también, de una manera indirecta, es también legitimar a ETA. Porque resulta... Bueno, contempla que los terroristas abatidos por las fuerzas del orden sean considerados víctimas de la transición. Exactamente. Pero no, no, dejadme terminar. Acuérdate, había una ley, el gobierno vasco aprobó una ley de víctimas policiales. De víctimas de abusos policiales, etc. Bueno, sí, llamada víctimas policiales. Que nosotros recurrimos cuando llegamos al gobierno y cuando tuvo lugar la moción de censura, dentro de ese pacto ya que mantenían, quitó el recurso y desde luego se está aplicando. Pero en esa ley que se aprobó en el País Vasco ya estaban reconocidas como víctimas. Ya estaban reconocidas como víctimas. O sea, no hace falta nuevas leyes. A lo que voy. Lo que está intentando ETA es que se le reconozca también como un movimiento de lucho antifranquista. De hecho, el 20 de noviembre fueron en manifestación precisamente reivindicando que ellos habían sido unos luchadores contra el franquismo. Cuando sabemos que el 90% de sus asesinatos se producen después de muerto Franco. Y sabemos que en el año 1977 todos los etarras, todos, incluso los que habían cometido crímenes, todos salieron de la cárcel. Tuvieron amnistía. Absolutamente todos por la amnistía. La ley de amnistía del 77. Entonces, ¿qué está pasando? Por una parte, se está reconvirtiendo a ETA en un movimiento de liberación contra el franquismo, algo que terminó hace 46 años. Y por otra parte, para que no se les desmorone toda esta ficción, es imprescindible que las víctimas desaparezcan de la vida pública. Porque, claro, tú pones a cualquiera de estos individuos que son basura en frente de cualquier víctima del terrorismo y se desmorona, se desmorona todo el tinglado que han organizado para legitimarlos. Porque, ¿qué van a decir? Claro, ellos ahora, que lo iba a comentar antes también, resulta que, acordaos, cuando decían en el Parlamento Vasco que querían buscar un suelo ético en el que todos pudieran compartir un mínimo de estar de acuerdo en algo. Y entonces, el argumento que utilizaban era decir, matar estuvo mal. Matar estuvo mal. O sea, la semántica que emplean es ofensiva. Tremendamente ofensiva. Siento el daño causado. O sea, siento el daño causado. No sientes, tienes que condenarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y lo prolongado en el tiempo. Lo teníamos que haber hecho más cortito. Efectivamente, ¿no? Tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir en la brecha defendiendo la verdad, la verdad, la justicia y la dignidad. No solo la de las víctimas del terrorismo, sino la de todos los españoles. Y por último, decir, prefiero muchísimo más ser hija de una víctima del terrorismo de la que me siento tremendamente orgullosa porque estuvo cumpliendo con su deber hasta el final, sabiendo que se jugaba la vida, a cualquiera de estos que son, a cualquiera de los familiares de estos que son unos asesinos. Esa cruz que llevan encima. Pero lo hemos comentado antes. Hace un año, GAT3 publicó una encuesta que decía que el 60% de los jóvenes españoles no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Por eso es tan importante. Es intolerable. Es que es intolerable. Pero ya no es que no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco. Es que no saben prácticamente quién fue ETA. Que a mí me parece todavía, si cabe, mucho más grave. Pero un ejemplo como el de Miguel Ángel Blanco, una de las víctimas más simbólicas que debería conocer todo el mundo. Es que no saben quién fue José Antonio Ortega Lara. Es que no saben quién fue nadie. No tienen ni idea. Y la verdad es que aquí, en la comunidad de Madrid, gracias al impulso que está dando Isabel Díaz Ayuso para que esta memoria más reciente no caiga en el olvido, pues está llevando el testimonio de las víctimas a las aulas. Estamos acudiendo a determinados colegios a dar charlas. Mira, yo recuerdo en el gobierno del Partido Popular iniciamos, y ahí estaba yo como presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, empezamos a elaborar las unidades didácticas para que en las tres etapas del colegio, tanto en primaria como secundaria como en bachillerato, los alumnos estudiaran la historia del terrorismo, pero no en un pequeño párrafo, sino la historia real, o en unas cuantas lecciones, y que se hablara de quién era, no solamente ETA, sino de todas las organizaciones terroristas que han actuado y que han asesinado en nuestro país. Desgraciadamente, esto no lo pudimos poner en marcha por la moción de censura, pero estaba ya muy avanzado. Y esto llegaron a la moción de censura, firmaron el protocolo, y nunca más se supo. No, pero es que aquí solamente la Comunidad de Madrid, es verdad, es gracias al Partido Popular, que está haciendo un esfuerzo tremendo para que las nuevas generaciones no olviden lo que hemos sufrido y lo que hemos padecido, y sobre todo ahora estamos en un momento muy importante, que es escribir ese relato, ese relato para que las futuras generaciones conozcan lo que hemos vivido y padecido en el pasado. Y en ese relato nos jugamos mucho, porque ahí o dejamos bien claro quién eran los verdugos y quién eran las víctimas, o si no, mal vamos a terminar. Pero María del Mar, ocurre una cosa que es la siguiente, que desgraciadamente la transferencia educativa está en manos de las comunidades autónomas. Bueno, pero ahí estábamos haciendo una labor muy importante de reuniones y teníamos problemas, como tú muy bien sabes, con País Vasco y Navarra, pero el resto de comunidades... Pero ¿sabes lo que pasa? Que donde más falta hace es en el País Vasco y en Navarra, y en el País Vasco, el gobierno vasco a quien lleva a los colegios es a las víctimas de abusos policiales, o bien a las víctimas que a ellos les interesa, que son las partidarias de la reconciliación. Lo que ellos llaman la reconciliación, los que perdonan, los que dicen que hay que convivir de igual a igual, que es lo mismo la víctima que el verdugo. Los de las charlas con los terroristas en las cárceles. Exacto. Entonces, ¿cuál es la realidad? Yo siempre he dicho que en el resto de España las víctimas nos hemos sentido arropadas, protegidas, queridas, comprendidas. Es en el País Vasco y en Navarra, ahora con un gobierno apoyado por Bildu, donde esto no ocurre. Y donde el gobierno vasco, que es nacionalista, está implantando una falacia en los centros educativos. Se está instaurando allí la historia del conflicto de los dos bandos enfrentados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que ser el gobierno de España el que actúe. No lo podemos dejar en manos del gobierno autonómico, que es separatista y que siempre le ha dado oxígeno a ETA. No, hay que hacerlo desde el gobierno de España. Tenemos que asumir la realidad y no ser buenistas. Pero es que, Ana, yo creo que ahí, poniendo el dedo en la llaga, el problema es que el Estado de Derecho en determinadas comunidades autónomas en España llevamos más de 40 años que no se ha aplicado. Y creo que aquí hace falta unidad, porque yo veo almas diferentes. O sea, una cosa es Isabel Díaz Ayuso y otra cosa son otras personas también dentro de ese partido, entre otras cosas que... Juan, dime que te voy a permitir que pongas en duda la actitud. Porque, de verdad, podremos tener muchísimas diferencias entre no, pero sí, pero quiero dejar claro que en materia de víctimas... La derogó otro alma del Partido Popular diferente a la de Díaz Ayuso. Y no vamos a mezclar justicia, desde luego, con el Ejecutivo, ni mucho menos con el Legislativo. Yo lo que no te voy a consentir es que pongas en duda, en duda, al Partido Popular, un partido... Mira, entre nosotros podemos tener muchas diferencias, pero creo, o algunas diferencias, pero creo que en materia de terrorismo, tanto el partido de Vox como el Partido Popular, porque lo hemos sufrido, de hecho, el presidente de Vox, cuando estaba militando en el Partido Popular en el País Vasco, Santía Vascal, compañero mío de nuevas generaciones, lo sufrió y lo padeció. Entonces, yo no voy a poner en duda, desde luego, jamás, jamás, la actitud de Vox con las víctimas del terrorismo, como tampoco voy a permitir, de verdad, que se ponga en duda, jamás, la actitud del Partido Popular en la defensa de las víctimas del terrorismo. ¿Me dejas un momentito, un momentito? Yo no quiero poner en duda, es decir, yo es que creo más en las personas, más que en las siglas. Es decir, yo confío en personas, en siglas, pues no sé, es decir, no sé, cuando me dicen una sigla, yo o pongo una cara o no. Es decir, yo estoy contigo en la defensa de las víctimas, estoy contigo en que hay que parar a ETA, estoy contigo, muy probablemente, en que la derogación de la doctrina Parot ha sido un retroceso. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desgraciadamente. Nosotros recurrimos, el gobierno presentó un recurso que yo estuve, además, ahí en el tribunal. No, 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 es que no me lo tienen que contar, que yo estuve aquí. Si es que estamos de acuerdo, que estamos en contra, estamos en contra de esa. Pero el juez que representaba a España, que se pudo haber sustituido y no se hizo, declaró en contra de España. Ahora no es el tema, pero que nosotros presentamos un recurso, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para evitar lo que, desgraciadamente, ocurrió, que fue una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además, podemos tirar de hemeroteca cuáles fueron las palabras tanto del ministro de Justicia como del ministro de Interior. Que fruto de aquello, fruto de aquello, quiero recordar, que pusimos en marcha desde el gobierno del Partido Popular la prisión permanente revisable para que ningún otro tribunal enmendara nuestras sentencias. María del Mar, es una desgracia que se haya derogado esa... Por supuesto, y lo dijimos, por eso estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que ha sido una tremenda, lamentable que se haya derogado. Europa como coartada. Y que, por cierto, fue entonces, fue de la Audiencia Nacional el ministro del Interior Marlaska quien se apresuró a ejecutar la sentencia. Exactamente. A transponer la normativa que le ha llevado así. Pero bueno, en cualquier caso... Voy corriendo al fax. En cualquier caso... Solamente quiero decir eso. En cualquier caso, hay que pensar en el futuro y efectivamente en el pasado se han cometido errores, ha cometido errores quien ha gobernado, quien ha tenido la opción de hacer cosas de una manera o de otra y yo desde luego este no es el momento de tirarse los trastos a la cabeza. Y menos en materia de terrorismo. En absoluto. En materia de víctimas. Ahora bien, también te digo, a mí, y lo tengo que decir por mi conciencia, a mí el Partido Popular me produjo un... Yo me desengañé. Me desengañé. Y me desengañé precisamente por la actitud que tuvo con respecto a la lucha contra el terrorismo. Me sentí defraudada y además quiero decir que yo ahora estoy en un partido político, estoy en Vox y para mí es clave, no solamente en donde yo estoy ahora, sino en general en la política, los políticos tienen que decir la verdad. Tienen que decir la verdad. No pueden... Díselo a Sánchez. No pueden hacer cosas sin contarlas. No se puede uno enterar por los medios de comunicación, de filtraciones, de cosas muy graves que se han ocultado a los españoles. Yo creo que cuando uno cree que está actuando correctamente, no se tiene que avergonzar de hacerlo público y de que todo el mundo lo sepa. Es muy importante no engañar a la gente. Totalmente de acuerdo. Y es lo que está haciendo Sánchez, engañarnos y desde luego hay que mirar las mentiras porque sabemos que va a hacer totalmente lo contrario. Insisto, a mí me preocupa ante esa pregunta que le hizo el presidente Pablo Casado de si cumpliría la palabra de a cambio de presupuesto de 200 presos. Dijo que no, con lo cual ya sabemos que es lo que va a ocurrir desgraciadamente. Y tenemos al presidente más mentiroso de España. No te quepa la menor duda. Es una moral. Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Y qué más podemos decir? Juan de Dios Dávila. Muchas gracias. Por Fidel. Por todos. Hasta la victoria. No, no. Hasta la victoria. Gracias por habernos acompañado. Ana Velasco. Por Jesús Velasco. Por Ana María Vidal Abarca. Por todos. Gracias por haber estado hoy en Osiento Cabrales. Muchas gracias a vosotros. Marimar Blanco. Por Miguel Ángel. Por todos. Gracias. Gracias a ti, de verdad, por este homenaje. Quieren que olvidemos que son unos asesinos. Quieren blanquear su pasado criminal. Pero no olvidamos. Hoy, en Osiento Cabrales, rendimos un homenaje a la memoria de las víctimas. Para ellas, pedimos recuerdo, respeto, dignidad y justicia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.